...de procedencia contra el alcalde de Portín, de las jueces, por la probable responsabilidad del delito de violencia familiar equiparada. Estos hechos se cometieron en el 2015, si no recuerdo. Oiga, del caso del señor Bubustos, que también le dan libertad. Bueno, es apreciación del juez federal de que el delito que se le imputa no es de naturaleza grave y que puede gozar de su beneficio. Se va a impugnar esa decisión y seguiremos adelante en el tema. ¿Van a solicitar entonces la impugnación? Diputada, tengo que ir a Finanza, si me acompaña, me acompaña conmigo. Gracias, vicino.